Right to side Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo también. ¿Tienes una cita hoy? No? ¿Está bien? ¿Qué puedo hacer para ti hoy? ¿Un corte de cabello? Y una rasada. ¿Y has lavado tu cabello hoy? ¿Está bien? ¿Quieres besar para lavarte el cabello hoy? ¿Sí? Bueno. ¿Ok? Primero voy a lavar tu cabello. Y entonces vamos a regresar aquí y voy a cortar tu cabello. ¿Sí? Bueno. Ok. Ven conmigo. Ok. ¿Estás cómoda? Bueno. Ok. Ok. Voy a mojar tu cabello. Ok. Ok. Voy a despasionar tu dedo. Ok. Ok. Voy a pincelar tu cabello. Ok. 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 Voy a un par de cabello. Voy a pincelar tu cabello. Voy a pincelar tu cabello. Vale. Ok. Ok, y quiero el shampoo, aquí. Y quieres usar shampoo todo y solo en las raíces, las raíces. Porque no quieres usarlo en todo el cabello, porque entonces va a parecer muy muy plano. Porque el peso del cabello, tu cabello va a parecer muy muy raro. Porque esta es en un espejo. Aquí se puede hacer un poco de agua. Ok, y ahora es tiempo para lavar el shampoo de tu cabeza. Bueno. Ok, y ahora el acondicionador. ¿Y con acondicionador quieres usarlo en las puntas? Porque, oh, lo siento, el acondicionador en las puntas porque no quieres, tu cabello va a parecer plano, pero el shampoo en los raíces porque no quieres sacar todo tu cabello. Lo siento. Todo en los raíces. Ok, no tienes mucho mucho cabello entonces este no va a duermar mucho tiempo. Ok, y ahora, ok, vamos a mover tu cabello y lavar el acondicionador de tu cabello. Ok. Ok, está limpio, ahora vamos a regresar y voy a cortar tu cabello. Ok, bueno, vengo, vengo. Mucho mejor, sí. Ok, y que estilo quieres hoy? Ajá. Lo mismo estilo, pero más corto. Bueno, ok. Ok, entonces, solo voy a cortar las puntas muertas hoy y voy a limpiar el cuello, tu barba y voy a cortar tu barba un poquito. Todavía va a estar, va a estar, ¿sí? Ok. Ok. Entonces, el cabello ya está, ya está mojado y entonces solo voy a necesitar mis tijeritas. Bueno. Ok. Muy, 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 muy cuidado. Bueno. Gracias. Pues, vamos a empezar. Chau. No, es muy, muy, muy. Vamos a empezar. Chau. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué quieres una barba después de este sí? Muy 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 bien Sí, te ves muy bien, muy 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 bonita Hemos terminado, ¿sí? Bueno, ok, solo estoy yo aquí, entonces puedes pegar en el frente de la peluquería, ¿sí? Peluquería, ok Sí, ven conmigo al frente ¿Vale? Sí, ven conmigo al frente de la peluquería